Muy buenos días, mi nombre es Miguel Alfonso Guzmán Pulido, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana. El día de hoy vamos a abordar el tema de almacenaje, almacenaje de helicópteros, componentes y subcomponentes en la clase de prácticas estándar. Los temas que vamos a abordar es la definición de almacenaje aeronáutico, las publicaciones técnicas que debemos tener en cuenta al momento de efectuar este procedimiento, los factores que afectan el almacenaje, que nos dicen qué tipo de almacenaje debemos utilizar y los tipos de almacenaje. Almacenaje aeronáutico, este término debe ser muy conocido por el mecánico aeronáutico debido a que cualquier omisión en este procedimiento nos puede causar un deterioro prematuro del helicóptero, del componente o de la parte o subparte que se encuentre ya sea en una etapa de reparación, en una etapa de aeronavegabilidad o en una etapa de stock o almacenaje. La definición, hablamos que consiste primariamente en la prevención de humedad en la superficie de los materiales expuestos del helicóptero mediante conservantes. Estos conservantes serán establecidos en el capítulo número 13 del manual de prácticas estándar, ya que en esta clase nos vamos a enfocar en la línea Bell, o sea, vamos a utilizar el manual que aplica a los helicópteros Bell. No hay problema que sea un modelo, ejemplo, 407, 212, 206. Este manual nos aplica para toda la flota de Bell Helicopter Textron. Entonces, al momento de realizar este almacenaje, debemos tener en cuenta primero el capítulo número 10 del manual de prácticas estándar, que es almacenaje. Luego, utilizaremos el capítulo número 3, que es corrosión. Acá nos va a explicar los tipos de corrosión, la prevención de la corrosión, nos va a hablar de los materiales similes, los materiales disímiles. Debido a que no podemos utilizar un material que tenga unas propiedades con uno que tenga unas propiedades diferentes, esto nos va a afectar el componente y nos va a ocasionar daños prematuros. Entonces, acá vamos a aplicar diferentes capas de protección en el momento de almacenar o en el momento de ensamblar de acuerdo a este capítulo número 3. De igual manera, vamos a utilizar la guía anticorrosiva. Esa guía anticorrosiva o de prevención de corrosión está establecida de igual manera para toda la línea Bell Helicopter. En cualquier modelo, podemos utilizarla de igual manera. Después de conocer esas publicaciones técnicas, vamos a pasar al manual de vuelo, con el fin de conocer las propiedades o el tipo de lubricante, el tipo de combustible, el tipo de líquido hidráulico que se está utilizando. Para utilizarlo como tal ya en el componente o aeronave, debemos dirigirnos al manual de mantenimiento. El manual de mantenimiento en su capítulo número 12, que nos habla de los servicios. Esto con el fin de saber qué pasa si contaminamos de pronto un componente con un lubricante y le agregamos otro tipo de lubricante. Entonces, saber cómo efectuar ese procedimiento de rellenado, de reemplazo, de cambio, de marcas, de cambio, de acuerdo al manual de vuelo, que se encuentren en las mismas propiedades. Ya con eso, podemos conocer los factores que afectan el almacenaje. Nosotros no podemos efectuar el mismo tipo de almacenaje en unas condiciones ambientales, digamos, de una altura de 3.000 metros o una altura a nivel del mar. Entonces, vamos a encontrar unas temperaturas diferentes. De igual manera, debemos conocer las condiciones que nos brinda el entorno. O sea, por ejemplo, nuestro hangar o si este helicóptero está en la plataforma o si el componente se encuentra almacenado o el subcomponente, si se encuentra con una capa protectora, si se encuentra simplemente mantenido bajo un conservante. Entonces, las condiciones ambientales deben ser tenidas en cuenta debido a que cuando el ambiente es más húmedo, nos va a dar más formación de corrosión o moho. Cuando hablamos de ambiente húmedo, no estamos hablando de una temperatura baja, sino de temperaturas altas. Cuando la humedad relativa normalmente es mayor al 55%, las ventanas deben ser abiertas con el fin de que haya circulación de aire y esa humedad relativa disminuya o esa humedad en los componentes sea reducida. Entonces, cuando hablamos de humedad, decimos que se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. Este vapor es debido a la evaporación de los mares, lagos, ríos, plantas u otros seres vivos. O sea, entendemos que a mayor temperatura entonces vamos a tener una mayor cantidad de vapor de agua en el ambiente. Entonces, esto va a perjudicar nuestros componentes y va a causar daños prematuros. Cuando ya conocemos qué es almacenaje, los factores que afectan el almacenaje, podemos entrar a elegir el tipo de almacenaje, pero para estos debemos conocerlos. Entonces, hay almacenajes para helicópteros, o sea, cuando la aeronave se encuentra en una condición de total ensamble, cuando la aeronave se encuentra aeronavegable o no aeronavegable, ya sea pendiente para entrar a una inspección o pendiente para salir a operación. Componentes, de igual manera. Componentes que se encuentran listos para entrar a una inspección o componentes que se encuentran para ser instalados en la aeronave. Subcomponentes. Estos subcomponentes pueden encontrarse como parte de un componente, o sea, cuando entra a inspección y se encuentra desensamblado, entonces ya hacemos un almacenaje de subcomponentes, o cuando estas partes las encontramos en un almacén aeronáutico. Entonces, iniciamos con almacenaje de helicópteros. El almacenaje de helicópteros puede realizarse por un término máximo de seis meses. No se puede dar un almacenaje mayor a los seis meses, entre un día y seis meses. Entonces, vamos a conocer cuatro tipos de almacenajes para este tipo de aeronaves, helicópteros. Entonces, almacenaje disponible para vuelo, almacenaje de término corto, almacenaje de término intermedio y almacenaje de término largo. Entonces, iniciaremos con el almacenaje disponible para vuelo. Este tipo de almacenaje no tiene un periodo de tiempo, o sea, debe hacerse diariamente, diariamente. Entonces, se utiliza para almacenar la aeronave en una condición de operación. O sea, nosotros inmediatamente tenemos la aeronave almacenada, también la podemos disponer, despreservarla para ponerla en operación. Es una condición muy favorable, muy favorable, porque nos va a mantener una inspección obligatoria de la aeronave. Entonces, cuando efectuamos inspecciones periódicas o mejor diarias, vamos a encontrar cualquier daño de manera oportuna, ya sea para reemplazarlo y evitar una condición insegura o para efectuar el tratamiento debido. Luego, venimos con el almacenaje de término corto. Este almacenaje de término corto se realiza entre 1 y 45 días. O sea, cuando la aeronave va a estar entre 1 y 45 días en condición inoperable, podemos efectuar este tipo de almacenaje. Estos almacenajes, recordamos que debemos tener muy en cuenta las condiciones ambientales, las condiciones de ventilación de nuestro hogar. Entonces, asimismo, vamos a escoger el tipo de almacenaje. Almacenaje de término intermedio. Este almacenaje va entre 46 y 180 días. Entonces, es cuando nosotros programamos la inactividad de nuestra aeronave por este periodo de tiempo. No hay que olvidar que los ítems de almacenamiento que vamos a conservar en esta aeronave o en este almacenaje de término intermedio se encuentran en el capítulo número 10 del manual de prácticas estándar de Bell Helicopter Texter. Luego venimos al almacenaje de término largo. Como ya vimos en la clase, el almacenaje de término intermedio es el término mayor en el cual puede estar de manera inoperable una aeronave. Seis meses cuando está ensamblada. Entonces, este almacenaje de término largo nos dice que se debe renovar el almacenaje de término intermedio. No sin antes efectuar una inspección de la aeronave, una limpieza, si podemos ponerla en operación. Entonces, esto va a facilitar que los niveles de lubricación se encuentren en término máximo o en el nivel máximo. Entonces, esto va a evitar la condensación y va a reducir la humedad interna de los reservorios de la aeronave. De igual manera, estos ítems son encontrados en el capítulo número 10. Luego, ya conociendo el almacenaje de las aeronaves ensambladas, pasamos al almacenaje de los componentes. Entonces, este almacenaje de los componentes ensamblados puede realizarse por un término máximo de 365 días o un año. Este procedimiento está dividido en dos tipos de almacenaje, almacenaje temporal y almacenaje de término largo. Entonces, la diferencia de este con el del helicóptero es que puede efectuarse por un término de 365 días, mientras que el del helicóptero solo puede ser por un término máximo de 180 días o seis meses. Entonces, volvemos al almacenaje de componentes ensamblados. Entonces, este almacenaje temporal y almacenaje de término largo. Iniciaremos con el almacenaje temporal. Este tipo de procedimiento nos garantiza que los componentes se encuentren sin ningún daño en un periodo de 1 a 180 días. Entonces, este almacenaje es muy bueno debido a que no se va a dejar que ocurra un daño y hay una inspección periódica por lo menos de manera semestral. Luego, si el componente está para ser almacenado en un término mayor, o sea, de 181 a 365 días, o sea, un año, vamos a utilizar uno de término largo. Este nos va a garantizar que el componente se encuentre en condiciones óptimas máximo por un año, de seis meses a un año. Estos ítems de inspección, entonces, los vamos a encontrar en el manual de prácticas estándar. Los niveles deben mantenerse al máximo. Con el fin, ya lo dijimos, de evitar la condensación y producir una humedad que nos va a generar una corrosión. Por último, vamos a conocer los almacenajes de los subcomponentes o partes. O sea, cuando el componente se desensambla o las partes se encuentran en el almacén aeronáutico, vamos a utilizar este tipo de almacenajes. Entonces, este almacenaje de partes o subcomponentes lo vamos a tener en un término de un día a 180 días máximo. Está dividido en dos categorías, almacenaje temporal y almacenaje de término largo. Entonces, el almacenaje temporal lo vamos a utilizar de un día a 14 días. Este almacenaje nos va a garantizar que estos componentes se encuentren en condiciones óptimas. Antes de efectuar este tipo de almacenaje, debemos verificar que tenga las capas protectoras nuestras partes o subensambles. Capas protectoras como qué? Como el primer, como la pintura, que nos van a inhibir la corrosión o cualquier daño producido por el medio ambiente. Un ejemplo, nos puede, si no tiene estas capas protectoras, podemos llegar a tener una corrosión superficial. Esto, si está en contacto una parte disímil, podemos llegar a tener una corrosión galvánica. Entonces, nuestra misión como mecánicos en el momento del almacenaje es evitar cualquier daño prematuro. Almacenaje de término largo. Esto, como último almacenaje de esta subdivisión. Las partes o subensambles pueden ser almacenadas por un término de 15 días a 180 días máximo, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. Dice que cuando las condiciones ambientales tienen una humedad relativa mayor al 50%, se debe escoger mejor un almacenaje temporal, porque el almacenaje de término largo, entonces nos va a dar unas inspecciones, unos intervalos de inspección muy largos, que pueden llegar a dejar producir un tipo de daño en la parte. Este es el tema. Para profundizarlo, podemos ir al capítulo número 10 del manual de prácticas estándar o al manual de prácticas estándar de FAA AC 43.13-1 Bravo. Muchas gracias.